Este video va dedicado para nuestros suscriptores Premium por apoyarnos a seguir mejorando. Muchas gracias Son Goku y Abner. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro. Hola que tal amigos, te palizalanTV. Hoy gracias a Ease Asia Soft les traemos el análisis de Moero Crystal Age. Un juego de rol y mazmorras con elementos cómicos y repleto de chicas sexys en dos dimensiones dibujadas al estilo anime. Siendo esta la primera vez que la audiencia occidental tiene la oportunidad de jugar al tercer título de la serie Henkai Toki. Moero Crystal Age nos cuenta la historia de Xenox. Un pervertido con suerte que deberá ayudar a un grupo de chicas monstruos para recuperar el brasier de la oscuridad perpetua. Un objeto de gran poder para así poder salvar al mundo. El protagonista de esta historia junto a las chicas monstruos será guiado por las bragas de la luz. Y con esta peculiar premicia iniciaremos la aventura cargada de muchas escenas eróticas en las que podremos interactuar de diferentes maneras. En este título se mezcla el género RPG tradicional con los combates por turnos y la exploración de las mazmorras divididas en casillas perteneciente al género Dungeon Crawler. En este entorno es donde se moverá el protagonista luchando contra los enemigos que aparezcan y reclutando a más de 80 chicas monstruos. Este coleccionismo servirá para en el futuro combinar a tu gusto los distintos trajes de las chicas y así tener la opción de cambiar sus habilidades. Para reclutar a estas chicas tendremos que derrotarlas en combate rompiéndoles la ropa que lleven puesta. Al hacerlo entrarán en un estado de excitación máxima donde nos llevará a otra pantalla en donde jugaremos pequeñas secciones del shot and up y así descubriremos los niveles secretos que ocultan las chicas monstruos. Además en este título podremos mejorar el alojamiento en nuestro grupo y la opción de emparejamiento con las chicas monstruos como compañeras de piso. Eso hace destacar al título por sus estrafalarias fantasías y el humor poco convencional, convirtiéndolo en el juego endonista definitivo. Así que si lo que buscas es un título heichi con bastante fanservice, este juego no te decepcionará en ese aspecto. Algo que también debemos remarcar es que este juego es una secuela directa de Moe Chronicle, heredando solo sus mismos elementos como el gameplay y su fanservice. Por lo que si no jugaste la entrega anterior no tienes que preocuparte ya que esta entrega cuenta con nuevos personajes. Esta edición remasterizada tiene una presentación mejorada en alta definición, además de incluir todos los personajes de los DLC que fueron lanzados en su versión original para PlayStation Vita. Lastimosamente el juego no cuenta con idioma español, teniendo solo la posibilidad de jugarlo con subtítulos en inglés. En esta versión también se han agregado una nueva función llamada Caricias Dobles, que viene a ser una actualización del modo Caricias Cariñosas, en donde los jugadores podrán interactuar y aumentar el afecto de las chicas monstruos a la vez. Destacamos en particular esta función porque le han agregado el efecto de vibración HD, siendo un agregado bastante interesante y curioso en este título. La peculiar historia que nos cuentan sobre este mundo es que antes se encontraba protegido por la armonía de dos tesoros. Pero un día, luego de que robaran el brasier de la oscuridad perpetua del gran templo Bra Tokoyaki, se produjo una grieta dimensional en el cielo y la tierra comenzó a elevarse mucho más para ser atraída por la grieta. Esta elevación no disminuirá a menos que se recupere el brasier de la oscuridad perpetua, sino el mundo eventualmente será tragado por esta grieta. Y es aquí donde entran en acción nuestros personajes principales de esta entrega. Xenox, nuestro protagonista de este juego, como lo hemos dicho en el inicio de esta historia, es un pervertido con suerte, y a menudo se encuentra envuelto en situaciones demasiadas extrañas e inesperadas con miembros del sexo opuesto, siendo muy similar a Rito Yuki del anime Tolufru, a diferencia que él es realmente capaz de luchar. Oton es un extraño monstruo que se hace llamar Cazador de Bragas. El amor que tenía este personaje por las bragas se salió de control y sin darse cuenta tocó las bragas de Komei en el gran templo, y así fue atrapado como un ladrón de bragas. Oton, usando el poder de las bragas de la luz, emprenderá un viaje junto al protagonista para recuperar el brasier de la oscuridad perpetua. Luana es la guardiana del gran santuario que contenía el brasier de la oscuridad perpetua. Será la primera chica en unirse en tu aventura, y curiosamente parece ser que está interesada en las relaciones entre hombres y mujeres. Y por último tenemos a Lulusi, una doncella del santuario que tiene la capacidad de ser poseída por una diosa. Ella es la que ordena a Xenos, Luana y Oton a recuperar el brasier de la oscuridad perpetua. Pero más allá de estos personajes te esperan un buen número de chicas por conocer, en donde encontrarás muchas que se convertirán en tus favoritas. Pasarás a recorrer calabozos y a enfrentarte a estas chicas mágicas, que serán nuestras enemigas y después nuestras aliadas. Pero dejando a un lado todo el fanservice, este título cuenta con una buena jugabilidad y un estilo visual orientado a un público muy particular. Y es un juego que no se ve muy a menudo fuera de Japón. Es por esta razón que sus desarrolladores han querido tenerlo disponible para todos los jugadores de cualquier lugar del mundo que le guste estos tipos de juegos, y que puedan jugarlo en su Nintendo Switch. De esta forma esperan que el juego tenga el reconocimiento que se merece. Un título que te puede llegar a sorprender si te gustan los RPG tradicionales, y te sumergirá por querer completarlo con todas las chicas disponibles. Además, es un juego que cuenta con un contenido decente, y su historia te puede tomar entre 15 a 20 horas en acabarlo, dependiendo de qué tan bueno seas con el idioma y los calabozos. Así concluimos el análisis de este título. Coméntanos, ¿te gustan los juegos de este estilo? ¿Piensas comprarlo en su fecha de lanzamiento o esperarás a un suculento descuento? Muero Crystal Age se encuentra ya disponible en la eShop de Nintendo Switch desde este 17 de septiembre a un precio de 39 dólares con 99 centavos. Recuerda apoyarnos con tu like si te gustó el video, y suscríbete si todavía no lo has hecho. Espero que este video te haya ayudado a quitarte cualquier duda que hayas tenido con este título. Nos vemos en una próxima aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!